En el municipio de Berriozabal se realiza un trabajo arduo que involucra el esfuerzo y dedicación. Los habitantes del lugar en conjunto con esta administración seguirán con los proyectos que preside el alcalde Albert Cepeda Valencia, recalcando que las obras realizadas seguirán a paso firme, en donde en entrevista nos comentó. Informar a la sociedad más que a los grupos, son libres de opinar lo que gusten, pero que opinen con responsabilidad. Yo quiero informar a la sociedad de Berriozabal y aún al Estado de Chiapas que somos un gobierno municipal responsable, que estamos trabajando, que estamos conveniendo con las otras instancias que corresponden para servirles. Y sobre todo al pueblo de Berriozabal, a que yo aprecio, respeto y quiero mucho que nos tengan paciencia unos días más y yo creo que va a haber agua suficiente en esta hermosa ciudad de Berriozabal. Los problemas que aquejan al municipio de Berriozabal se vienen arrastrando desde varias generaciones atrás, en donde los mandatarios hicieron caso omiso de la problemática que aqueja a dicho municipio. El problema más severo que los habitantes hacen petición es sobre la distribución del vital líquido. El agua potable es fundamental para vivir. Es por eso que el presidente municipal ya tiene contemplado esa problemática para los proyectos en puerta. Bueno, son cosas que tenemos que asentar bien, ¿no? Por un lado se está trabajando fuertemente. Por otro lado, reconocemos que Berriozabal es un municipio que tiene una debilidad grande, la falta de agua. Y no es solo en mi administración. El agua ha hecho falta en todos los trienios, ¿no? En el tiempo de estiaje, ahorita estamos en lo más fuerte del estiaje. Y aquí a veces, vamos a decir, hablar de suerte, ¿no? Hay presidentes que les llueve mucho en su periodo y no va. Pero lamentablemente el año pasado no llovió. Ni en el estado, ¿no? Y aquí me regresaba al menos. Y eso hizo que en este tiempo los pozos se sequen las fuentes. No tenemos agua en El Palmar, que es la que nos abastece. No tenemos agua en San Miguel, que nos abastece, ¿no? En nuestra cueva de Paso Burro viene muy poquita agua. En la cueva del Perro ya no. No tenemos agua. En el municipio no tenemos agua. Es un problema mayúsculo que nosotros le hemos estado dando solución, ¿no? A la gente. Hemos estado trabajando. La gente a veces piensa que uno no hace nada, ¿no? Pero hemos estado trabajando al respecto, viendo de la manera que el agua llegue, que sea en lo mínimo. Hemos estado trabajando con los comités del Brazo Norte. Hemos tenido ya como unas 5, 6, 8 reuniones con la infraestructura, con la empresa que trabaja en el Brazo Norte, con ESMAPA, aquí con el municipio, y un comité ciudadano que se está haciendo acá. Noticias TBS Chiapas punto com.